La policía griega emitió una orden de detención contra el presidente del P.A.O.K. de Salónica, Iván Savidis, a raíz del incidente durante el partido contra la ECA de Atenas cuando invadió el campo portando un arma. La orden se refiere también a otras cuatro personas, probablemente sus guardaespaldas, que invaron el campo de juego junto a Savidis. El viceministro de Cultura y Deportes, Giorgos Basiliadis, declaró que el gobierno no permitirá que los intereses de algunos perviertan el fútbol griego, incluso si se tienen que «tomar decisiones difíciles» en consulta con la UEFA, refiriéndose a la suspensión de la Liga. Lo que vimos es un ataque al honor del fútbol griego, dañan al club y a los seguidores del equipo. Que alguien entre al campo con una pistola en la mano es una provocación inadmisible, independientemente de lo que haya ocurrido, afirmó por su parte Panos Skurletis, el ministro del Interior griego, en declaraciones a la agencia de noticias AMNA. El encuentro entre el PAOK y el AEK, de la vigésima quinta jornada de la Liga de Grecia, fue inicialmente interrumpido antes del pitido final cuando jugadores, técnicos y directivos, incluido el presidente Savidis, imbaran el césped, este último portando un arma. La invasión del terreno de juego del Estadio Tumba ocurrió justo después de que el árbitro Comínis anulara por fuera de juego un gol al caboverdiano Fernando Varela, en el tiempo añadido. El encuentro transcurría con empates sin goles, y en el tiempo añadido, Varela introdujo el balón en la red. El silbante, sin embargo, señaló fuera de juego e invalidó el tanto que hubiera situado al PAOK en el liderato de la competición. Finalmente, tras dos horas de parón en las que Comínis se refugió en el vestuario, el árbitro cambió su decisión, concendo el triunfo por 1-0 al PAOK frente a el AEK Atenas y dio por concluido el encuentro.